Bien, buenas a todos, a un nuevo video para el canal, soy TotoSga en Roblox Porque vamos a ver una nueva skin que se va a venir para el capítulo número 3 de Kitty Ok, como pueden ver ya falta nada, creo que faltan unos 3 días para que salga el capítulo 3 de Piggy Que lo voy a estar subiendo al canal, a ver, 6 del... ah no, falta, falta bastante Es el 19, pero bueno, no falta mucho, faltan 9 días Y bueno, para el capítulo secreto del capítulo 2, para el final secreto sale el 13 y lo voy a estar subiendo al canal por si se preguntan Y estén atentos al canal, ok, vamos a ver una skin del capítulo número 3 Que bueno, si no saben es el capítulo en el que vamos al mundo de Peppa Pig Así que vamos a ver esa skin, ok, acá tenemos la skin, ok, como pueden ver es esta Como pueden ver es así como un cerdito, como pueden ver que está bailando Y bueno, esto obviamente lo publicó el creador de Kitty, o sea que es oficial Y como pueden ver está bastante buena la skin, es para el ratón claramente, no sé cuánto va a salir No sé si va a salir en esta actualización, yo supongo que sí Y posiblemente salgan nuevos códigos que los voy a estar subiendo al canal Así que si no se quieren perder códigos de Kitty, suscríbanse y activen la campanita Así que nada, eso es toda la información que tengo el día de hoy Dentro de dos días va a salir una actualización de un minijuego Si quieren que la suba al canal, diganme en los comentarios Así que nada, nos vemos en un próximo video